Hasta esta biblioteca llegan instrumentos tan curiosos como este, Kira, un armonio, así se llama. Eso es, se llama armonio, es un instrumento que procede de la India y nos trajo un profesor de yoga que lo quería para acompañar a sus clases, pero luego se dio cuenta de que era muy difícil dar la clase de yoga y tocar a la vez. Así que lo trajo aquí a la biblioteca. O sea, aquí tenemos un montón de instrumentos que os ha ido trayendo la gente o habéis ido recopilando. Los instrumentos que veis aquí son los que nos han ido trayendo durante los últimos meses porque hacemos préstamos de larga duración para que los usuarios que lo soliciten puedan llevárselo a casa y practicar durante todo el año. Estos son los que quedan, digamos, disponibles. Eso es. Sobre todo estamos buscando instrumentos de cuerda flotada porque tenemos un grupo de Orquesta Escuela Social que son chavales que aprenden a través de ensayos comunitarios a tocar en una orquesta. Mira, Kia, con esto ya terminamos. Bueno, esto es parte de los instrumentos que traéis. ¿De dónde? Pertenezco a la Asociación Las Cigüeñas, que es una escuela de música que imparte las clases en el Colegio Tomás Alvira. Y bueno, nos enteramos de la existencia de esta biblioteca de instrumentos y nos pareció muy buena idea un poco donarles lo que nosotros ya en principio tampoco hacemos ya uso por distintos motivos. ¿Qué instrumentos has traído? Vemos por aquí un acordeón. Sí, como tenemos baterías y ya no hacíamos uso de los platillos así que sobraban, pues dijimos, bueno, pues esto nos los quitamos. Unos bongués que teníamos varios. Entonces dijimos, bueno, pues estos que ellos además nos comentaron que podían restaurarlo sin ningún problema. Y un acordeón que no nos salieron alumnos y la teníamos ya un poquito ahí olvidada y dijeron que ellos posiblemente podían restaurar y sin problema. Una oportunidad también de que llegue la música a todas las personas. Por supuesto, porque además nosotros también somos una escuela de música sin ánimo de lucro que está abierta al barrio. Entonces, bueno, pues estamos en zonas diferentes y aquí puede acceder otro tipo de gente, pues perfecto. Así la música llega a todos. Bueno, lo primero que hacéis cuando llegan los instrumentos es evaluarlos, catalogarlos un poco para ver qué les falla y restaurarlos. Eso es, vemos en qué estado están y tenemos luthieres que colaboran con nosotros en caso de que haya que hacer alguna restauración para ponerlos a punto y que lo puedan utilizar. Por ejemplo, pues este acordeón le fallarían un poquito las teclas. Vemos ahí también que está un poco roto a esta parte, ¿no? Sí, por ejemplo, hay algunos instrumentos que no se pueden utilizar para hacer música, pero que sirven para exposición, para que un niño pueda ver cómo es una flauta travesera. Sí, la flauta travesera y un par de llaves que no funcionan, pero la flauta es de verdad y así la pueden experimentar y tocar. Si la gente quiere colaborar y no tiene un instrumento musical en su casa, también pueden hacerlo a través de una plataforma de crowdfunding, que es goteo.org, en el que el ayuntamiento nos cede un euro por cada euro que nos dona la gente. Instrumentos desde los más pequeños a los más grandes, como este piano, y que suenan así de bien, además. Sí, tenemos de todos los tamaños. Parece mentira, pero pianos es uno de los instrumentos que más nos cede la gente, porque son instrumentos grandes y solamente para transportarlos cuesta dinero o hay que tener varias personas o una euroa para que te los lleven. Y mucha gente mayor se los quiere quitar de sus casas y no sabe que aquí tienen un espacio donde les damos una nueva vida. Gracias.